Trabajando y ganándose la vida como todos los días, es como las poblanas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, fecha instaurada por la ONU desde 1975 y que busca reconocer la lucha de este sector de la población para garantizar la igualdad de condiciones. ¿Cómo conmemoras este día? Trabajando, elaborando, saliendo adelante como todos los días y pues como un día normal. A los hombres pues por igual que nos respeten, que nos cuiden, que no haya inseguridad por parte de hombres. Son ellas quienes aseguran que la mejor forma para conmemorar este día es con respeto y el esfuerzo diario para cumplir sus sueños. Trabajando día a día para sobresalir adelante y con la familia. Yo soy cabeza de familia y he trabajado pues desde muy chica con mi mamá. Hemos elaborado pues los tacos, que nos respetemos unos a los otros. Son las mujeres que se dedican al comercio quienes diariamente salen en la búsqueda del sustento de sus familias, muchas de ellas madres solteras y que son las que mueven la economía local. La independencia de las mujeres realmente se logra así, trabajando. Tener mente abierta, aprender que ambos somos iguales, no importa el trabajo que realicemos, si son actividades del hogar, laborales, yo creo que todos somos iguales y merecemos respeto. De pies, sentadas, en la sombra o en el calor, es como las mujeres se abren paso en nuestro país para derribar barreras y demostrar que pueden realizar cualquier actividad y darle ese toque especial lleno de amor, creatividad y entrega que solo ellas saben desempeñar. En este día es importante cambiar las felicitaciones por el respeto, igualdad, seguridad y libertad a cada niña y mujer que nos rodea, con imágenes de Alejandro Orellas y Oscar Lozano. Azteca Noticias. Azteca Noticias.